Hola, ¿qué tal amigos? Buen día. Les saluda Duván Chaverra. Soy el jefe editorial de ventas de seguridad. Les agradecemos por abrir este espacio para conocer un poquito más de una de las principales soluciones que tiene SoftGuard para el mercado de la seguridad electrónica y monitoreo. Para ello y para hablar sobre este tema, contar un poco sus características, sus funciones, propósitos, objetivos de esta solución, pues tenemos una invitada muy especial. Ella es Virginia de Rico, ella es la directora comercial de SoftGuard Technologies y con ella vamos a hablar sobre todo lo que es el tema de la solución de municipios seguros. Hola, Virginia, ¿cómo estás? Hola, Duván, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, un placer, gracias al medio por el espacio para poder, digamos, promocionar y contar un poco qué es lo que hacemos y en qué le podemos servir a los municipios, en este caso con este vertical tan especial. Claro que sí, Virginia. Y entremos en materia, hablemos inicialmente de lo que y de qué se trata la solución municipio seguro de SoftGuard. Bueno, la solución municipio seguro es una solución que venimos ya desarrollando hace unos 10 años. Como sabés, SoftGuard Technologies es una compañía que desarrolla software y aplicaciones de seguridad, siempre enfocada en la seguridad de las personas. Y nuestra plataforma de monitoreo de alarmas, que hace ya 20 años empezó siendo ya muy exitosa para todo el segmento de las compañías de seguridad y de monitoreo de alarmas, se fue expandiendo a otro tipo de verticales, ¿no? A otro tipo de organizaciones que necesitaban, yo digo, optimizar la seguridad, introducir herramientas tecnológicas para proteger no solo bienes, sino también personas. Y bueno, uno de los verticales que más difusión hemos logrado en los últimos años es el de los municipios y los ayuntamientos, ¿sí? Ellos principalmente se encuentran con grandes tasas, yo digo, de delincuencia, y si bien el tener recursos humanos como patrulleros y el poder, yo digo, instalar cámaras y dispositivos en la vía pública, no siempre es suficiente, ¿no? Entonces, nosotros hemos desarrollado una herramienta muy poderosa para que los municipios puedan estar más cerca del ciudadano, para que lo puedan involucrar también en su propia prevención y protección, y es así que nació, yo digo, el programa que se llama Municipio Seguro, ¿sí? Municipio Seguro es un conjunto de herramientas, tanto de lo que es un software para un centro de monitoreo, que en este caso se implementa en un municipio, en el Centro de Monitoreo y de Seguridad Municipal, y después hay que hacer herramientas que se colocan ya sea en la mano del usuario, como puede ser una aplicación, en este caso SmartPanic, para que pueda reportar todo lo que son eventos de alarma, incidencias, estar comunicado con su propio grupo familiar y demás, y después, por ejemplo, se pueden monitorear vehículos policiales, municipales, aplicaciones para lo que son las fuerzas de seguridad pública y demás. Entonces, todo esto integrado hace que el municipio cuente con una herramienta realmente integradora, muy potente, y que no solamente hace que el ciudadano esté más protegido, sino que el municipio pase a tener mucha más información, porque nosotros le decimos el Big Data, de lo que está pasando realmente, de lo que está sucediendo en su comuna, en su ayuntamiento, ¿sí? Cuanto a los índices de delincuencia y también, dónde es que tiene que después reforzar en cuestiones de seguridad y de protección. Bien, Virginia, muy buena esa introducción, porque ya nos abre la puerta a conocer mucho más, no solamente sobre las características, sino los beneficios de la solución. O sea, hablamos un poquito de la parte, digamos, técnica, de cómo es su funcionamiento. Hablemos un poquito de por qué se debe adquirir esa solución, cuáles son como las razones para el municipio de destinar ese presupuesto a un botón de pánico para sus ciudadanos. Exactamente. Bueno, antiguamente había, yo digo, un modelo de seguridad urbana enfocado en la reacción y en la instalación física de cámaras. Vos vas hoy día a cualquier municipio y vos preguntás, ¿qué tienen a nivel de tecnología o qué tienen implementado a nivel de seguridad? Y te dicen, sí, sí, tenemos 200 cámaras, 500 cámaras montadas. Nosotros decimos, bueno, pero eso es un enfoque reactivo. ¿Por qué reactivo? Y porque tengo la foto o tengo la imagen una vez que yo ocurrió el hecho. Y simplemente lo único que puedo hacer en ese caso es desplegar las fuerzas de seguridad para ir, bueno, a buscar al ladrón, al delincuente, a aprenderlo y demás. Pero ¿qué ocurre con esto? Que es imposible abarcar toda, toda la ciudadanía. Es decir, bueno, tenemos miles de kilómetros o tantas cuadras. Ese municipio pequeño o más grande nunca es suficiente la cantidad de cámaras que uno puede montar. Siempre hay agujeros negros y hay agujeros que no van a tener cobertura, y hay lugares donde dicen, bueno, ¿y qué pasa con esta zona? Bueno, esta zona, no, no llegamos con el presupuesto, ahí no le montamos cámaras. Bueno, pero hay ciudadanos que también necesitan protección. Entonces nosotros decimos que una de las formas más económicas es implementar un modelo colaborativo. Y un modelo colaborativo es donde el ciudadano, con una aplicación de seguridad, que en este caso, bueno, yo la voy a mostrar, se llama SmartPanics, ¿sí? Va a poder reportar un conjunto de incidencias y también va a poder colaborar con lo que tiene que ver con la seguridad del vecino. Es decir, que si yo, a mí no me ocurre nada, pero veo algo sospechoso o algo que me llama la atención, lo puedo denunciar y el municipio estar atento y también poder enviar un patrullero o derivarlo a la fuerza que corresponda. Entonces el modelo colaborativo es un modelo donde el vecino se empodera de una herramienta tecnológica y dice, bueno, voy a ir al frente, voy a colaborar, voy a ser partícipe, y no solamente para mí y mi familia, sino también para proteger a mi vecino. Entonces cuando yo digo, bueno, una persona está protegida, una familia está protegida, y muchas familias están protegidas, tenemos una comunidad segura. Entonces por eso el modelo se llama municipio seguro. Muy interesante ese aspecto del modelo colaborativo y bastante novedoso. Virginia, ¿y cómo es la evolución, digamos, de la seguridad electrónica para, digamos, los usuarios del gobierno local, que son los que incluyen a los municipios, las alcaldías, los ayuntamientos, en algunos países que se les menciona de esa manera? Bueno, principalmente lo que está ocurriendo en los municipios es que hoy día necesitan estrechar el vínculo de comunicación que tienen con el vecino a nivel de seguridad, ¿sí? Es decir, no solamente recibir las denuncias, sino también poder procesarlas, poder auditarlas, y a posterior implementar políticas de seguridad que realmente sean efectivas. Con esta herramienta que nosotros mencionábamos, la aplicación, el sistema y demás, el municipio puede hacer comunicaciones masivas, puede enviar encuestas al usuario, puede relevar cuáles son las necesidades, yo digo, de los vecinos, porque es el propio vecino el que conoce, yo digo, de principio a fin su problemática. Sabe dónde venden drogas, sabe cuál es la esquina peligrosa, sabe cuál es la casa que ha sido tomada, bueno, aquí se dice tomada, pero que hay un delincuente adentro que está ocultándose, sabe quiénes son los personajes, o yo digo, quiénes son los que en el barrio hay que vigilar con mayor atención. Entonces, si nosotros le damos ese poder al ciudadano y le decimos, aportame esa big data, dame a mí la información, dame el reporte, y el vecino no solamente tiene un teléfono para poder llamar, sino que puede sacar una fotografía, puede capturar un audio, puede mandar un video, y todo eso hace que el municipio tenga una mayor información, y netamente de seguridad, que es lo que nos interesa. Más allá de que podamos sacar encuestas y preguntar, yo digo, seguramente censar la voluntad de voto, la preferencia por determinado partido político, acá lo que necesitamos es saber en qué el municipio necesita saber más de su seguridad y cómo la puede mejorar. Así que, bueno, hay mensajería push, que se envía de forma masiva a todos los ciudadanos, hay encuestas, y después esto también se puede llevar a otro tipo de sistemas de denuncias, o de precios cuidados, o de controlar, y de también poder realizar el pago de impuestos, o sea, es una aplicación que se customiza desde muchos puntos. Es decir, que la aplicación también, digamos, es también interactiva, te permite también como conocer y participar dentro de tu propio municipio, tener como protagonismo, mayor protagonismo. Exacto, la aplicación tiene 12 botones en el menú de mis alertas, que permite justamente customizar y personalizar para cada municipio qué alertas son las que consideran importantes que el vecino debería estar reportando. En algunos casos podría ser venta de droga, estupefacientes, accidentes, disturbios, corte de calles o manifestaciones, luminarias dañadas, ¿por qué es importante la luminaria dañada? No por el tema estético, sino simplemente porque tenemos una zona que de noche no va a poder ser bien transitada, o va a ser una zona insegura, especialmente yo digo para las mujeres que hoy día están muy vulnerables, hay una cuestión de, yo digo, de violencia extrema contra las mujeres, estamos viendo, yo digo, manifestaciones por la cantidad de femicidios contra las mujeres, el tema de violencia de género, y bueno, especialmente esta es una aplicación que se puede ejecutar perfectamente para proteger a la mujer, para darle una herramienta, para que se sienta contenida, para que se sienta atendida, y para que el municipio realmente tome un rol mucho más proactivo en cuidar a las mujeres, ¿no? O sea, la voz de las mujeres no puede gritar más fuerte y más alto para exigir que dejen de matarlas, que dejen de matarnos, ¿no? Así que bueno, es cuestión de que los municipios tomen esto en manos y decidan, yo digo, realmente invertir en seguridad, invertir en tecnología y realmente llevarle algo para el bien de la comunidad. Qué bien ese aspecto de las mujeres de línea. Otra pregunta que me surge es el tema de en qué teorías de seguridad ciudadana está basado el modelo de municipio seguro de Soca. Bueno, principalmente en este que comentaba al principio, ¿no? ¿Cómo hacemos que el enfoque de la reacción cambie al enfoque de la colaboración? Vos ten en cuenta que cuando un municipio invierte en tecnología, ese hardware no es un hardware económico. Y colocar, yo digo, redes que puedan abastecer las comunicaciones de esas cámaras que queremos colocar, que cada vez las cámaras, yo digo, tienen mayor tecnología y demandan mayor conectividad. Entonces, bueno, es una inversión muy importante que tienen que hacer los municipios. Pero el darle una aplicación para el municipio no le cuesta nada, porque el hardware es el mismo hardware que tiene el usuario. Es decir, aprovechan una tecnología que el propio usuario tiene en su poder y que incluso mantiene y actualiza, ¿no? Cuando uno coloca una cámara, bueno, esa cámara, uno va hoy a un municipio y dice, bueno, tenés 200 cámaras, bueno, pero ¿cuántas tenés activas? No, yo tengo activas, te dicen 50. ¿Y por qué? Y porque el municipio no tiene dinero para mantenerlas y para hacerle todos los servicios preventivos, correctivos, limpieza de lentes, de carcasas. En algunos casos colocan cámaras solo a modo disuasivo, porque dicen, bueno, no sé si es una cámara, pero en realidad lo que uno ve en la calle es una carcasa y adentro no es realmente una cámara. Y el vecino tiene esa sensación, porque vos decís, bueno, hay una cámara ahí en esa esquina, en ese poste que me está cuidando, que me está vigilando, pero en realidad cuando ocurre algo vos vas a reclamar al municipio y el municipio te dice, no, justo, justo esa cámara es la que no está conectada o es la que tenía alguna falla o es la que el técnico tenía que ir a revisar. Entonces con este modelo colaborativo lo que hacemos es que cada celular en manos de un vecino es una cámara activa, es una cámara reportando y es una cámara que hoy día al municipio le sirve para recibir información y poder trabajar activamente sobre el problema de la inseguridad. Así que bueno, la teoría es muy clara, es muy clara, es lograr la comunicación, la involucración del vecino y bueno, lógicamente disminuyendo la inversión que tiene que hacer el municipio a la mínima expresión. Virginia, ya para cerrar, casos de éxito, ¿dónde ha estado más o menos, que nos puedas comentar obviamente, porque a veces hay también ciertas restricciones, pero ¿hasta dónde puede, cuál es el alcance de la solución? Estamos en América Latina y tú sabes que llegamos a todos los países, ¿cualquier país de América Latina puede acceder al servicio o cómo funciona esa parte? Cualquier país, y nosotros lo importante es que tenemos dos modalidades de implementación. En muchos casos nos dicen, bueno, pero ¿cómo actúa software en el momento en el que un municipio dice, bueno, me gusta tu solución de municipio seguro, me gusta tu aplicación de SmartPanic, ¿cómo hacemos para que esto empiece a operar? Bueno, en principio hay dos modalidades. Una que es la de comprar y adquirir una licencia perpetua, que se monta en los servidores que el municipio tiene y que se ejecuta de manera local. Ya nuestra plataforma es 100% web, con lo cual el municipio podría decidir implementarlo en un servidor físico, en un servidor virtualizado, o en un servidor en la nube, y simplemente tener operadores conectados de forma local en el municipio, o en cualquier oficina o dependencia administrativa, o de seguridad que tenga la intendencia o el municipio. En este caso adquiere una licencia por única vez, que después sí anualmente tiene un mantenimiento, como toda tecnología que nosotros inculcamos en los usuarios, de que la mantengan siempre actualizada, porque cuando uno tiene los sistemas actualizados, más allá, yo digo, de la eficiencia y de la labor óptima que logra con las herramientas, uno tiene un crecimiento a futuro, de desarrollo, de poder integrar nuevas funcionalidades, y bueno, es lo que nosotros aconsejamos. Después hay municipios que dicen, bueno, pero yo no tengo capacidad de invertir en una licencia perpetua, en un valor para adquirir esto, por una cuestión de fondos o por una cuestión política, y que dicen, bueno, en los años yo no sé si voy a tener una reelección, no sé si voy a seguir continuando en este municipio, con lo cual no quiero invertir a nivel de compra, pero sí quiero rentar, entonces nosotros tenemos una opción que se llama Cloud, de renta mensual, donde el municipio renta únicamente la cantidad de aplicaciones, y toda la plataforma está ya subida en la nube, 100% operativa, y ejecutable en 48 horas. Así que si un municipio dice, bueno, me encantó, me gustó lo que me contó Virginia, quiero esto tener la semana que viene, montado y funcionando en un municipio, en 48 horas lo podemos lograr. Así que bueno, esa es la motivación y el mensaje final que quiero dejarles. Muy, muy, muy excelente, Virginia, la verdad que es una solución bastante completa, que se adapta a las necesidades del mundo de ahora, que eso es muy importante también, y que llega a cualquier lugar de América Latina. Con eso entonces te agradecemos mucho por habernos contado esta experiencia con lo que es municipio seguro, y el mejor de los éxitos también con esta solución. Gracias, Duan. Un abrazo grande y estamos a total disposición. Muchas gracias a ustedes también. Quienes no seguirme, quienes vieron este video también, muchas gracias por estar ahí conectados. Gracias.